El espacio de tu cuerpo Como deseo sea de la luz De la huella y junto a mi Sentir aliento de tu boca Como deseo sea que Que con cualquiera está tu amor Me está bebiendo clariz La maravilla que eres tú Como deseo sea tu amor Para poder vivir así Con el espacio de tu cuerpo Solo que canta un gran dolor Tensión de escapar No sé estar sin lejos, pero adiós Porque aunque sea de tu voz Ni de figura de tu alma Hoy me invento mi alma Tengo Como quisiera Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mi Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Y tenga por suerte acreditir Que hoy solamente eres tu sueño Que por suerte acreditir Que por suerte acreditir Ahorir la de la música Por suerte acreditir ¿Calentina o así va? No sé ¿Cómo deseo ser tu amor? Para poder relocir con cada espacio de tu cuerpo Como de chover la luz de la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca ¿Cómo deseo ser aquel compartiendo hasta tu amor? Y hasta bebiendo canadís de maravilla que eres tú ¿Cómo deseo ser tu amor? Para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta, se me agiganta un gran dolor Un deseo de escapar Más ya estoy lejos, un mayor sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura, de tu andar Hay un alimento que me mantengo ¿Qué significa esto? Como quisiera, como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi herencia